Para mi gente Esa muchacha anda buscando quien la quiere Esa mujer bonita se quiere enamorar Ella es cariñosa y se ve que es parrandera Quien con ella se quiere quedar Ella es cariñosa y se ve que es parrandera Quien con ella se quiere quedar Mirala como va, como mueve la cadera En el tremendo swing cuando sale a bailar Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Baila con ella, no la quiere soplar Lo jala pa' allá, lo jala pa' acá De la media huelga y lo vuelve a apretar Pero no Lo jala pa' allá, lo jala pa' acá De la media huelga y lo vuelve a apretar Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Baila con ella, no la quiere soplar Humberto Berma, el embajador de Iscuadé Simón, el Saimon Palacio, el amigo del pueblo En Río Sucio, Chocó James, Abadía, el payasolano y Doña Alba, mis amistades Ay, ay, ay José Ávila, Guillardo Disperto Cuidado con la pega-pega Esa mujer bonita anda buscando quien la quiere Está soterico y se quiere enamorar Ella dice que se goza la vida entera Que vino este mundo a gozar Mírala como va, como mueve la cadera Y entre los cinco cuando sale a bailar Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Que baila con ella, no la quiere soplar Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Que baila con ella, no la quiere soplar Lo jala vayando, lo jala bacán Que dame ella vuelta y lo bebe a vender Lo jala vayando, lo jala bacán Que dame ella vuelta y lo bebe a vender Mírala como va, como mueve la cadera Y el que no se despega es Opetleguía Oyo Oye, champú Gózalo, mi hermano Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Que baila con ella, no la quiere soplar Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Que baila con ella, no la quiere soplar Lo jala bacán, lo jala bacán Que dame ella vuelta y lo bebe a vender Lo jala bacán, lo jala bacán Que dame ella vuelta y lo bebe a vender Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Que baila con ella, no la quiere soplar Lo jala bacán, lo jala bacán Que dame ella vuelta y lo bebe a vender Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Que baila con ella, no la quiere soplar Lo jala bacán, lo jala bacán Que dame ella vuelta y lo bebe a vender Tiene un soba-soba y tiene un pega-pega Que baila con ella, no la quiere soplar